Esto es, ahora sí que no nada más encuentras aquí, Paca, también hay un nuevo, güey. Y chido, escogido, perrón. ¿Este cómo se te verá? ¿Cómo se te verá? Yo creo que sí se sale algo, ¿no? Coqueto, ¿eh? Siempre, júntense con un gordo. Uy, esta sí me quedaba hace un año, dice la banda. Que hola, esa banda. Andamos aquí en el Meritito, en Catepec, en el Tianguis del Rocío, con el profe Yoga Fire. Bueno, bienvenido. ¿Cómo andamos, patrón? No mames, al Cienón. Feliz de que esté acá. Igual, igual, acá yo conozco un poco estos barrios, güey. Y ando con la persona. Ah, huevo, mi madre, eso es todo, ¿eh? Y andamos aquí con la persona correcta para que nos enseñe este Tianguis y el barrio de Catepec, ¿no, mi madre? El embajador, ¿no? El embajador de Catepec. Vamos a llevarlos a que coman chido, beban chido y se agarran chido. Uh, hoy va a haber de todo, mi madre. ¿Conoces aquí todo chingón, güey? ¿Cada cuándo viene a este Tianguis a echar el rol? Yo vengo cada lunes y cada viernes. Acá que se pone, mi madre. Sí, la verdad, sí, hermano. Lo que pasa acá con su bolsa bien vacía y sin comprar nada cada ocho días, ¿no? Viene a enchinchar, nomás pregunta, no arma nada y se pone bien pedo. Güey, pues esa es parte del plan. Esperemos no enchinchar tanto y sí llevarnos algo de prendas, pero vamos, acompáñenos. Comida, tragadera y pisto con el buen Yoga Fire. Acompáñenos, hermanito. Ese carnal. Siempre todos los Tianguis, todos con, güey, tienes que ver un puesto acá táctico bien sabroso, ¿no, güey? Este está chingón, camuflaje de pato, naranja y de todo. La primera parada de ley, echar una papa para lubricar, ¿no? Para tener algo que... Para dar energías, güey, al recorrido de Tianguis, ¿no? Y aquí dices que este puesto que tú vienes seguido y... Desde morro, desde morro vengo, güey. Es muy, muy emblemático, conocido como los chamurros del 15 uñas, ¿no? Los chamurros del 15 uñas, güey. Hacen un platillo, la verdad, este bastante particular, que es un alambre de chamorro, güey. A huevo. Y aquí al 15 uñas, al rusco le falta algo, una extremidad, ¿no? No se sabe. Le falta una baixa. ¿Se sabe el baixa o papa? Falta una baixa, le trae un subgarfio. A ver si nos lo encontramos. A ver si queremos saquear caro. Como el Capitán Garfio, pero buen pedo. Uy, y taquero, ¿no? Y taquero, fuerte. Vamos a darle, güey. Taquero mucho. Ojalá en contra. Estamos llegando a Mima y así nos reciben. Con un son jarocho, ¿no? ¿Qué más quería, hermano? También esa madre como que lleva su improvisación de pronto, ¿no? Que el son jarocho. Está raperón, ¿no? No, la neta. El profe Muela se fue hace muchos años a tomar un taller de son jarocho, como para ahí las métricas. A ver. El Muela, si se le hiciera distinto, sí parecía un ruego que te pones son jarocho. ¿Le pones guayabera, sombrerito? Parecería el logo de Café Legal, ¿no? El baruchito. El baruchito de café legal. El baruchito de café legal. Mi May, ¿aquí qué se pide? ¿Qué nos recomiendas pedir en este lugar, Saso? La neta aquí, la especialidad, son las carnitas preparadas o el chamorro preparado que trae chamorro o surtida, longaniza, quesillo, cebolla en rajas y cuaresmeño. Oh, nada, se lleve de lujo, güey. La neta sí. Y aparte, en lo que pides, te traen acá el chicharronzote, mi May. Claro, y no es cualquier chicharrón, güey, es del carrundito chido. Hay banda que nada más viene por su puro chicharrón, hermano. Le botanía sabroso. Y ámonos pa'l cantón. No, es que con ese chicharrón, mi May, chicharrón carnudo, ahí como me laten los chicharrones carnudos, mi May. No, pero este es un viejo, güey. Entre más carnes tengan, mejor, ¿no? Se pasan de verga a pinches cuadrotes. Mira, ya lo que le va a pisar entonces. Parecen McNuggets. Pues, obviamente, ahorita, para ir toreando al hambre, pues, hay unos frijolitos charros que igual ponen su chicharróncito, su quesillo. Qué sencilla, es una comidita completa, ¿no, mi May? Esos frijoles. No, pues, con eso te haces. Tres tortillitas, mi May. Digámonos. Una molida charrona. Oh, wow. Y agarrar el carrera al indio y a jalar. Oh, wow. No manches, mi yoga. Ahora sí nos paraste de culo. Qué gran almuerzo se ve este pedo, güey. Sí, hermano. Comunitario, ¿no, güey? Sí, pues, le vamos a entrar así que todo el staff. Sí, güey, la gente está chido. No sé tú cómo le hagas. ¿Le vas mordiendo acá, taquito? O si aplicas la de quesadilla de sesos, rellena. Yo creo que esa sería una muy buena opción de que nos llenáramos unas duras. Y, pues, solamente aquí nos echaron nuestro kilito. A huevo. Para ahí combinarle. Y, bueno, hermano. Nada más, es bien variado. Mi May, esto siempre le da todo el certificado de humildad a un negocio, ¿no? La que sería de sesos. Y esta viene con bastantes sesos, güey. Sí, ¿cómo has seguido este tipo de manjares, mi May? Sí, la verdad, ahora sí que soy muy fan de la menudencia, ¿no? Que le llaman, güey. Yo veo que a mucha gente se le complica, ¿no? No, la tripa, la lengua. Pero tú, Nel, güey. Precesito. Para nada. No, para nada, hermano. Ahora sí que entre más viscoso, más sabroso. Claro que sí, siempre, güey. Sí, güey. Vienen bien preparadotas, ¿eh? Sí, güey. Así traen buen surtidito. ¿Y tú cómo te las preparas? Estos son como para cuando andas en la eriza, ¿no? Al menos yo cuando vendí en el tianguis que no me iba chido, güey. Era la segura. Y unas de sesos y chicharón no carnudo. Chicharón normal si descansaba. Y si no, puras de sesos. Decesito nada más. ¿Cuántos estaban? 50, 3 pesitos. Pero así ahorita no está rápido. La verdad yo no hago limón y salsa roja, ¿no? Provechita la banda que nos está viendo. Casi está. Sí, güey. Qué feo que nos estén viendo y nos estén comiendo ahí su huevo hervido, ¿no? Acá su sincronizada de esas que ya no encontraste queso. Le echaste jamón. ¿Tu tortilla? Jamón, tortilla. Huevo conejote. Huevo conejote. Disculpen, nos están comiendo todas esas cosas. Aquí nosotros estamos empacando sabroso. Provechito. Siempre júntense con un gordo. De verdad. Es el mejor consejo que le puedes dar a la banda. Júntate con un gordo, güey. A huevo. Yo también les aconsejo eso al chile, güey. Tienes que aprender a tragar bien y vara. Y la neta yo siento que las morras, güey, que se juntan con un gordo, güey, como que son más felices. La pasan bien, ¿no? Conmigo no les va a faltar. Dios da, Dios quita. Sí, güey. Y ahora sí. Vamos a agarrarnos, vamos a rayarnos. Te voy siguiendo para ver dónde es lo chido de acá porque no topo nada, mi mai. Vamos a darle, cariño. Vente, papi. No, desde aquí luego nos reciben acá con las varas, ¿no? Las playeras de 70 varos. Claro, hermano. ¿Cuál es la prenda más vara que has encontrado en La Paca? Yo creo que pues hay cositas buenas de 30 varitos, ¿no? Ya a veces algo de 150, 300 varos ya estás bien rayado. Sí, nada, pues ya cuando compras en la Cala Pacor algo de 3 varitos es algo fino, ¿no? Tiene que ser algo chivote, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí me he encontrado cosas viejillas, ya sabes, Ed Hardy, Babes, Ebisu, así cosas viejas. Ah, güey. Pues no sé, un pantito Ebisu, dos varitos. Ah, pues chido. Por eso luego ahora que están las páginas de Paca o escogidas acá en el Insta, pues difícilmente caigo, ¿no? Y sí, está chido, ¿no? Saludos a toda la banda que se dedica al video. Sí, a huevo, a huevo, que sí. Porque la neta están haciendo bien la chamba. A toda la banda Nenny, ¿no, mi mae? Para la banda Nenny, punto medio. Entrego en punto medio. Perrón, aquí el puesto de Carnalfer es de los buenos. Pues mira, la mera Patagonia, la plumota de Ganso, papi. No, es la de las Navidades, ¿no? Es para ponerse en la de las Navidades, mi mae. Exactamente, hermano. El bonito, el detalle, ¿no? Pero sí, pues, y obviamente todo OG, güey. Ah, está chido, güey. Todo OG, güey. ¿Como qué talla es, no? Como L de morra, ¿verdad? Sí, está chiquilla, güey. Como L de gay, güey. Ah, qué dedo, Biffer, ¿cómo estás? Ya venimos aquí, mira, güey. Qué transa, mi mae. ¿Qué tal ha estado, hermano? ¿Está movidón o qué? Está chido. ¿Por dónde te pones ahí para que sepa la bandita cuando venga para acá? Soy el quinto puesto de la avenida hacia acá. La clínica del Rocío. Enfrentita de las Micheladas. Uh, la mejor ubicación, ¿no? Qué buena referencia. Enfrenta de las Micheladas y del baño es la mejor ubicación para ponerte, ¿no, mi mae? Sí, hermano. Los puestos chidos. Por ahí dicen, güey, que estamos... Si no nos ubican, pregunten por los gays. Estamos al lado de ellos. Ya existen los Manrique, mi mae. Ya no existen esos. ¿Dónde están? Ah, mira, güey. Sí, mae. ¿Te acuerdas de los Manrique? Hermano, nada más ve qué calidad. Puro cuero, güey. Puro cuero chingón. Estos son los de ruco puerco en el llanero, ¿no? Sí. Son los rucos que se te barran a la mera rodilla, güey. Seguramente. Esa es su arma, ¿no? Su arma blanca. No, se ve así. Ah, el de lujo. Ese es el de... Ah, güey. Cuando ya eres talachero. Talachero, ¿no? Cuando ya eres talachero. Ah, cuando ya te has pagado. ¿De salsero, mi mae, acá? Todas las de acá, las de cara cortada, hermano. Oye, ¿no se te hace cagado que la banda admide tanto a cara cortada, güey? Sí, machín. Sabiendo que era una mierda, güey. Sí, güey. Pero machín, o sea, y... Pero en todo punto, ¿no? De distribución y en toda barbería. El pinche poster de cara. Sí, ah, güey. Como si fuera su virgencita, mi mae, ¿no? Ahí está acá de cortada. Era un ojete. Mira, mi mae, a mí se me hace lo justo que tú me trajiste, que es el tianguis de un perrón. Como mínimo, te quiero invitar algo, mi mae. Ahí lo que... Una playerita, un pantito. O sea, hasta si no te pagas de los mil baros, unos tenis, mi mae. ¿Cómo ves? Qué detallazo. La misión está iniciada. Vamos a ver qué nos compramos, ¿no, mi mae? Vamos a ver aquí a las gorritas, a ver qué nos encontramos. A huevos, a huevos. Mi buen yoga, este pasillo, ese que nos lleva a otra dimensión, el tianguis, ¿no? Es como otro nivel del infierno, ¿no? A ver, vamos a ver. Como delante, vamos al segundo nivel. ¿Qué podemos ver por aquí? Igual. Mucha paca, buena comida y también pues ya la verdurita. Ah, bueno. Si se quiere hacer ahorita un guiso. Una vez la despensa, ¿no? Aprovechando, mi mae. ¿Para sacar las mejores jugadas, mi mae, o qué? No, estoy bien pendejo, hermano. ¿A poco no le llegas y se ve como alguien de los que juega Machine Football, no? No, la neta, mi carnal, sí, eh, que hasta Pachuca Juniors y el resto, nada más que se chingó la rodilla. Como, sí, como todos se quedan en el camino. Pero este… ¿Y a ti, wey? No, el baloncesto, el baloncesto. El baloncesto es mi cosa. ¿Esta qué talla es, mi mae? Dos XL, igual que esta. ¿Cómo la ves, mi mae? Está chida. ¿La cómo, patrón? Está chidita, ¿no? Sí, carnal. ¡Carly! Sí, me la tiré esta, wey. Ya tiene que… No me armo una sudaderita y ya se vienen los fríos, mi mae. Sí, ya que andamos en el rol. Esta polo me la tiré bastante. La tiré esta, wey. El bando sobro. Y a tres con foto, dice mi carnal. A huevo, carnal. El mae, aquí estamos en esta pacorra. De un chingo de precios. ¿Se quedan todos los precios, no? Sí, hermano. No, la verdad, yo aquí vengo a armarle a mi sobrinita. ¿Ah, sí? La Inoa está chamaquita. Ah, wey. Con doscientos pesitos. Machín, mira. A rayo machín. Aquí este es de diez pechoreques, mi mae. Sin cambios. Diez re cochinos y murosos pesos. Nada más les cuesta. Este cómo se te verá. No se te verá. Yo creo que sí se sale algo, ¿no? Coqueto, eh. ¿Tú tienes como alguna estrategia, wey, para conseguir acá prendas chidas o tenis chidos, mi mae, cuando vienes acá al teñazo? Porque no es así de fácil. O sea, aquí le podemos enseñar a la banda, pero nada más es llegar y ya comprar. La neta, wey. Tienes un chiste, ¿no, wey? Creo que debes de traer el ojo. Por ejemplo, yo para los tenis, esos seis, los vides de allá, wey. Los vides de acá. Los vides de lejos, wey. Y dije, no, ma, están bien vergas, wey. Han de estar como de a tres varos, wey. Y aparte, la técnica que ya les he dicho y te los he contado en la ola es, no llegues preguntando marcas, no llegues preguntando. Más, diez a morada. ¿Cuánto está la morada? Nunca llegues parándote el culo de, ay, ¿cuánto la Nike por feet of God? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú llegas acá? Bien conocedor. Mira, tú eres el del puesto, wey. El doble. Y yo llego. Buenas, buenas. ¿A cómo tiene esa vape por Nike, carnal? Del ocho y medio. Dame dos quinientos, carnal. ¿Dos quina? Y ya sería precio, eh, carnal. Ya es lo menos. ¿Tú sabes la marca que es? No, están chidos, mi maya, wey. Dos trescientos ya, dame. A ver si me la tiran, eh. Ahora al revés, ahora al revés. Tú llegas, yo soy vendedor, y tú llegas acá como se debe de comprar, wey. Lo que le guste, muchachos. ¿Y esta azulita, patrón? Esa, este... ¿Cómo ves, dame un ciento veinte? ¿Cómo ves? Te doy un cien, la verdad, no creo que este es para regalo, no es para mí. A ver, mi maya. ¿Qué tal si no le queda? 110, mi maya. 110 es lo más que tengo. Órale, va. A ver, hola, chiva. Se me sacaron de acuerdo. Bien sudadote, ¿no, mi maya? De un lado el vicio, de un lado el de la feria. A ver. ¿Este qué talla es? Ah, jale. Ya le iba a contestar, pero... ¿Este qué talla es, hermano? Es un... Es que lleva la máscara. A ver, ¿la cuál es? Ay, mira, esta es también la del... La de la monja, mi maya. No mames, la monja, eh. Al costé, mi yo acá. Acá, la mascarita del... La del broso. Ah, jale. Está medio grande, pero... Ese es del mirón. La del pinche mirón. La lela. Ese es disfasado de la lela, güey. Ay, qué mendejo. Ese lleva un dedo. Ese lleva un dedo. Ese lleva un dedo. Está bien de verga, güey. Un bobo. ¿Quién se anda aventando estas aerografías, jefe? Yo, carnal. Ah, ¿eso es su chamba, jefe? Sí. No manches, está cabrón. No, se la sabe el patrón, eh. Tatuajes sin dolor. Ah, ¿aquí también tatuajes? Sí. Aquí, pero... Aquí está, anda. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Acá, mira. Ah, jale. Ese fue hecho aquí, mi mae. Sí. A huevos. Sí, y de acá, este, el retrato. Ah, se la ripa el jefe, eh. Ah, se está chidón, güey. Está mi carnal. ¿Y todo? No, ripa de aquí el buen Abel, eh. La neta, güey. No, ya con bobina, ¿no? Sí. Eh, pues, no manches. No, se la sabe, jefe. La neta, un artistazo, patrón. Ahí, por si luego se quieren venir a hacer unos payasitos, una virgen, algo bien. Aquí, mero. Es el lugar, eh. Gracias. Acá es de chido, jefe. Cuídense mucho. Ahí estamos. La neta, bien ripado. Sale, patrón, eh. Ya viste algo que te vaya a la tienda, mi yoga, para que... Ahí, pues, hay varias cositas. Ahorita nos, nos, nos regresamos. Va, va. La neta, este, sí. Pues, siempre... Así, acá siempre encontramos lo que le llaman Grain. No manches, es una fiestota. Creo que ya llegamos aquí a la parte de adultos, mi mae. Sí, ya como... Ya va más micheladas, ¿no? Unas micheladas como de, este... Pues, también ya más dones. Si te das cuenta, como que acá están los preparatorianos. De este lado, pues, ya la, la segunda... Los que ya renunciaron a la vida. Los veteranos. Los veteranos cuando ya no hay esperanza. Sí, güey. Y toman el lunes, ya que eso se les da esperanza y eso ya se vea así de... Licenciados, ya no fuimos. Así que, ¿no? A huevo, mi llora. Buena vida, señores. ¿Cuál es el día tuyo favorito? Para chingarte una buena michelada. Sé que no hay día, que cualquier día que nos agarren, pero una sí que digas a mí. Yo creo que el lunes me gusta mucho, güey. El lunes está bien rinco, güey. Es que motiva, güey. Motiva porque, la neta, uno no quiere hacer nada, ¿no? Viene del letargo. Viene igual y tuviste fecha. Una chambota. O andas todo lo que quieras. Y como que, de repente, chare, ¿cómo le echo? Como cuando prendes el bocho con un gasolinazo. Ay, güey. ¿Qué nada vamos acá? Echando a volar. Sí, un gasolinazo y listo para iniciar la semana. Ah, güey, güey. Con un chingo de motivación. Y nosotros apenas vamos para allá, ¿no? Apenas andamos haciendo el bocho todo de acá. Estamos haciéndole así apenas. Le vas a echarle su gas. Pues es que este es ocho y el otro es siete, no sé. ¿Tú qué número eres mi llora? Yo soy siete y medio. Estoy en medio, entonces ando así como... Yo siempre compro medio más arriba, güey, para no... A ver, pásame una bolsita. Ah, mira. La bolsita para acá, para probada. ¿Ya cuánto nos dijo lo menos, patrón, de esos? ¡Ah, ya le subió 100! ¡Ah, ya le subió 100! Ya, güey, que... Ya, güey, que juega de villano, ¿eh? ¿Ya conoces entonces? Sí. Ahora sí que esto ya... Es de a 15, eh. Esos meros, patrón. Gracias. ¿Una por el chicharrón? ¿Pero tú dices el chicharrón, carnal, o qué? Ah, güey. ¿Por qué te dicen el chicharrón, mi mae? Porque siempre tiene una historia chula, la poca. No quiere decir... Sí, siempre tiene una historia, va. A ver, ¿dónde está el que gritó? Aquí está. Vamos a preguntar. Son los de allá, las cábulas. ¿Por qué chicharrón? Ah, es el fuerte de aquí, de la plaza. Ah, ¿no es el bueno? ¿El chicharrón? ¿El duro? ¿Chicharrón carrudo? Es el duro. Ah, güey. Claro, el más duro. No, se ve. Algo, algo tenía que pasar. Ha gustado mi chicharrón. Mi yoga. No, vea. Esos tenis, qué pedo, güey. ¿Sí los gustan qué chidos? Ahora sí. Ahora sí ya se puede decir. Ahora sí ya se puede decir. Nos encontramos unos Puma por Staple, los de la paloma. Ah, güey, güey. Jeff Staple, pues un diseñador conocido por intervenir Nike. De hecho, de los Dunks, pues más cariñosos, ¿no? ¿Ah, güey? Esos grisecitos que trae una paloma aquí. Ah, sí, sí, los he visto. Es este güey. Ah, la verga. Staple Pigeon. ¿Qué dice? Puma. Staple Pigeon. Ah, de 1969. Pero ahí sí, no podíamos decir nada. Tomá. Porque ya viste que ya nos habían subido 100 baritos. La güey, por la técnica de yoga siempre funcionando acá. Estos amarillitos, ¿qué? Es que ni me quedan. Y si no hubiera estado la doña, hasta 8 y medio te los dejan, mi mayor. Yo creo que hasta el Carnal Chicharón sí se hubiera bajado los chones tantito más. Sí, a ver. Pero pues ya, ya, miren. Ya se recogemos del puesto, ¿no? Eso, recogemos, ahora sí. Ya son las 5. Nos ganamos nuestra micha, ¿no? Ya nos ganamos nuestra chelota, hermano. Para allá, ve, ma, la parada final en las micheladas, mi mayor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hidratarnos porque, mira. Ya anda bien seco, la neta. ¿No les dijiste? Ya anda bien pinche seco. Ahorita, hasta aquí llegamos. Hasta aquí somos en Yoga Fire y Lalo. Ya de ahí no nos hacemos responsables de lo que hagamos ni lo que digamos. Mi Yoga, pues nos trajiste de aquí a tus micheladas favoritas, mi mayor, de esta zona, güey. Claro que sí, aquí con mi Carnal Alagüera, aquí en La Diablita. Esta es La Diablita, mi mayor, aquí. Las chulas de chulas, hermano. Siempre, a mí me gustan un chingo esos negocios de michelada que es la casa, güey. La casa normal, te dejan pasar a su patio, a su cantón. Ahí siempre se pone bien verga el pedo, güey. Sí, hermano, es que como una cierta confianza de poder estar siendo, de poder, este, no sé, poder sentirte eso en familia, güey. Como si en algún momento ya andas medio desconectadón, medio paracaídas, ya traes ojos de huevo, pues no hay tanto pedo, ¿no? Sí, huevo. Pura banda, güey, ¿no? Aquí entonces es un lugar donde te puede encontrar aquí seguido la banda, güey, aquí en La Diablita. Sí, la verdad es que aquí lunes y viernes igual dando la vuelta aquí en El Tianguis. A veces llegamos primero, porque también es bodega, ¿no? Ah, es lo que sí, también es donde te grabamos. También guardan los puestos del Tianguis, ¿no? Claro, hermano, aquí guardaremos nuestro puesto. Sí, güey, ahora que tengamos nuestro puesto próximamente, güey. Algún día van a ver nuestro puesto de Tianguis con puras cosas bien verga. Muy verga, ¿eh? Y bien pirata. Y bien piratotas, hijo. Chorizas todas. Entonces, mi mae, pues aquí dime cómo está el pedo, pasamos, esperamos cómo está aquí la movida, nos dejamos guiar por el... Pasamos y pues eso ya, pedir aquí con vuelta de una vez. ¿Va? ¿Una vez pedimos buena o qué? Una victoria, una modelo, hay pacífico también. No, ¿a poco hay pacífico? Pacífico. Se dice que esas nada más hay en Mazatlán, ¿eh? Corona y victoria. Una pacífico, una pacífico para que me ponga pacífico primero Dios, ¿no? Claro. Ah, para verdad. Traída desde el meridito Mazatlán, Sinaloa. Claro, parece que viene pero del nevado, ¿eh? La muerta. Parece que se la sacaron del culo un pingüino. Yo quiero esta, yo quiero esta, mi mae. Mi yoga, qué gusto, patrón, ¿eh? Qué gusto y nada, ¿no? Así quiero estar contigo aquí en Ecatepec, mi mae. Echamos una pinche micheladota después de... Después de comer chingón, rayarnos chido. La verdad, este... Buen precio, ¿no? Sí, güey, todo muy chingón, güey. Me sorprendió el tiang, es que trae cosas bien, verga. La banda toda madre, aparte. Todísimos, güey. En pocos, pocos tianguis, güey. Creo que es algo que ya les habíamos contado. Como que la banda siempre es medio... Deja que pase, mis antitos. Pásale, perdón, cara. Perdón, perdón, perdón. La bandita como que... No, pero son la verdad también como desconfiadas. O de las pacas como que hasta de Sibone, los de las pacas como desconfiados y agresivos. Pero aquí, güey, no mames, todos, güey. Buen pedo, güey. Donde llegamos, enchinchamos en todos lados y ni uno nos corrió, mi mae. Sí, la neta, sí. Y sí nos dijeron que ya enchinchando. Pa' que te lo niego, ¿no? Un poquito. Un poquito. Más o menos. Tú cuando vendías, ¿sabías lidiar con la de chinche, güey? Cuando tenías tu puesto en el tianguis. Sí, la neta, siempre fui la banda. ¿Sí? Siempre fui la banda. Hubo una chinchita que, imagínate, al final de la temporada navideña, la oíse valer. Porque siempre iba y me... ¡Mamame! Siempre me iba preguntando por una pinche playera del alemán. Iba, iba, iba y se veía que el chile andaba juntando sus cinco, sus diez varos, ¿eh? Como que cada quien iba a preguntar. Si a la mejor la sí baja y la compro. La neta, yo no me bajaba, ¿no? No, sí. Cuatrocientos, hermano. Tres cincuenta, ¿no? Ya lo menos, ¿no? Y, la neta, al final de temporada, el seis de enero volvió a pasar. Ya no me preguntó y qué le digo, carnal, ven. ¿Qué pasó, mi chinchita? Ahí está. Dos playeritas y una bola. No mames. Seis de enero. ¿Y qué te dijo? No. Pues bien agradecido, hermano. Yo creo que sí. No mames, qué chido. Porque tú siempre haces así como... Porque sí se volteó así tantito. Tantito así como... Sí, sí se arrancó. Y se apretó así, que se aprieta bien durito aquí para evitar a la lágrima, ¿no? Aquí nada más. No mames, qué chido. Pero tú siempre has sido... Tú vendías ropa, ¿no, güey? Sí, pues la neta, he vendido... Ya te había dicho, vendí ropa, he vendido artículos de Hello Kitty. He tenido barbería. O sea, la neta es que sí me gusta el comercio. Pero todo siempre relacionado acá con verse fino, con verse legante, la línea. Con el lifestyle que le llamamos. Ah, güey, el lifestyle. Llamándole el lifestyle, mi madre. Siempre traes acá los accesorios chulos, ¿no, mi madre? Lo que veo como la cadenota de la home, ¿no? Sí, pues la cadenota de la home, ¿no? Sí, pues la cadenota de la home. ¿Nos puedes decir aquí a la bandita cuáles son los accesorios con los que siempre carga el yoga play? Pues los de ley es la cadenita de la home, ¿no? Acá un pulsito del Colosio de Oro, una... Ah, pues se ve chulota, mi güey. Acá una Gucci, ¿no? La del jefe, acá la herencia del jefe. Este también del Colosio de Oro, el doble. Se ve re para el tiro. Ese es para sacarlo del tiro, ¿no? Ese es para sacarlo del tiro. Este es para dar cocos, ¿no? Este también es para darte cleaners, ¿no? Cerillazos, ¿no? Al huevo. Para dar el cerillazo, el anillo oficial de la homegrown. Al huevo. Pero la verdad, el accesorio que está de moda acá en Catepec y no cualquiera, es este, la neta, es este G-Shock, este reloj carísimo de París, ¿le vale? Este es tu nolotiana. Este es tu nolotiana. ¿Y ese cuánto, patrón? Me va a echar una vagina. Esos son caros. Dos, tres formes, dos, tres formes. Directamente desde el hotel más caro del mundo. Esos son los caros, mi güey. Caro de París. Esa residencia sale cara y es el accesorio que se trajo de allá, mi carnal, ¿no? Exactamente, y se está imponiendo la moda, ¿no? Ya había otros dos que también lo traen. Ojalá la moda no nos alcance a nosotros y de pronto andemos igual. Me la voy a perder, ahora sí te pierde tu mano. Ahora sí nos perdemos esa moda. La neta, me voy a aguantar. Mis padres, vamos a seguir aquí cotorreándole, echando trago con el buen Yoga Fire. No se vayan, aquí seguimos echando desmueble la micheladita, ¿cómo no? A huevo, dando el rol, papito, en Ecatepec. ¿Cómo ves? Gran lunes, güey. Hackeamos la semana, güey. Le partimos su madre al día más pesado de toda la semana, güey. Ahorita ya estamos pasando... Que más cuesta no el arranque. Sí, güey, arrancamos con el pie bien pinche derecho, güey. Ya como quiera mañana. Sí, ya mañana vamos ahora sí empezando formalmente. Ajá. Miércoles. Retomamos actividades. Sí. Y desde el jueves ya empieza otra vez el cotorreo, ¿no? ¿Tú desde cuándo acostumbras a empezar el fin de semana? ¿El mero viernes, sábado? ¿O sí desde el jueves? Sí, el jueves. El jueves, porque tenemos radiobajeros, ¿no? ¡Uh! A huevo, sigan radiobajeros ahí en el canal de la robot. Y la neta. La neta está bien chingona. Ya apenas acabamos de ir a grabar radiobajeros y darme el foto bien verga, güey. Pues, miyoga, qué gusto tenerte aquí en el canal, mi mai. Cotorrear verte y que nos trajeras por todo el barrio porque la neta se siente chido, güey. Te sientes bien seguro, güey, cuando vienes con un carnal acá que neta sabes que es del barrio porque los veces que todos te topan, mi mai. Todas, donde vayas pasando. Yo te conozco. Sí, güey. El que pasaba, ¿no? Yo te conozco. No, con la persona. Tuvimos al tenguis nada más en chinchar, güey. Entre los dos nos gastamos como 500 pesos en 5 horas, güey. Para que vean como somos de chinches, güey. Sí, la neta. Dice un compañero, yo soy moroso. Todos nosotros chinchosos. Me quiero subir al camión de unas deudas, pero gracias, carnal. No, qué chido, güey. Estuvo bien merga miyoga. Que a toda la madre ustedes nos andaremos topando y sigan Radio Bajero, sigan todo lo que hace el Yoga Fire. Nos estamos viendo. A huevo. A seguirla, ¿no? A ver. ¡Gracias!